Bueno, en este video voy a enseñarles a descargar el Pokémon GO una opción alternativa al Play Store debido a que en el país donde yo vivo, Argentina no está disponible por el momento y bueno, hay muchos usuarios que están eufóricos por la salida de este juego que la verdad que está muy bueno y quieren tenerlo entonces yo lo que le voy a hacer es proponer un método de descarga que si bien no es el más seguro como el Play Store si nos sirve para tener este juego en el celular y bueno, hay que hacer hincapié también en que los servidores de Argentina se cayeron y que muchos usuarios se quedaron sin jugar pero sería un gran paso ya tener la aplicación instalada para cuando estos servidores se den de alta y se pueda jugar entonces lo que vamos a hacer es ir a la página apkmirror.com que es una página donde se descargan este tipo de aplicaciones y en el buscador ponemos Pokémon GO que es el juego que nosotros queremos instalar obviamente bien presionamos Enter y en la siguiente página nos va a aparecer dos versiones del Pokémon GO la más actual y la más vieja obviamente vamos a descargar la más actual ya que tiene algunos errores corregidos y en esta página nos va a aparecer los datos de la aplicación que nos dice que necesitamos como mínimo tener el Android 4 KitKat para poder correrlo con normalidad y nos informa que el peso de la aplicación es de 58 MB y demás datos hacemos clic sobre el botón descargar y se nos va a empezar a descargar la aplicación yo personalmente ya la descargue por eso la voy a cancelar una vez que se haya descargado la aplicación lo que nosotros vamos a tener en la carpeta de descargas es el punto APK que tenemos que pasarlo al dispositivo por medio del cable USB obviamente o si no se quiere se pasa por correo y se descarga desde el teléfono pero bueno, es más fácil personalmente por el cable USB donde vamos a tener que instalarlo entonces conecto el celular copio la aplicación y la pego en las carpetas correspondientes como yo tengo el Moto G y el Moto G no tiene un explorador de archivos por defecto ya de por sí lo que tuve que hacer es descargarme una aplicación para poder explorar los archivos y poder instalar esta aplicación desde esa carpeta ya que si no la tenía no podía acceder al archivo entonces una vez que ya pasamos el archivo al celular voy a entrar por medio de esa aplicación y en una sección descargas tengo la aplicación donde ponemos siguiente y ponemos instalar como cualquier aplicación Android bien vamos a esperar que se instale el Pokémon GO bueno, la verdad que hizo un gran furor en todo el mundo porque era muy esperado por todos los usuarios por todos los fanáticos del Pokémon ya que bueno, muchos tuvimos una infancia donde vimos Pokémon y siempre quisimos ser maestros Pokémon digamos y bueno este es un juego la verdad que bastante entretenido en ese sentido porque nos permite cumplir ese sueño que tanto teníamos de chicos ¿cierto? entonces esta es una forma de descargarlo no tan segura pero es una forma en fin ya que en el Play Store como dije antes no está todavía disponible y bueno la verdad que eso a muchos argentinos no les vino nada bien bien una vez que se instaló la aplicación ponemos abrir y acá voy a mostrar que realmente funciona la aplicación ¿si? bien hay que recordar que esta aplicación al momento de jugarla se necesita tanto Wi-Fi como como datos móviles y tener el Google Maps activado ¿si? porque esto se guía por medio de mapas ¿si? bien acá podemos ver que la aplicación anduvo ¿si? entró acá me dice que no se ha podido encontrar la señal de GPS por el hecho de que no tengo el Google Maps activado y bueno ya de ahí hay que empezar a configurar nuestro propio juego donde bueno vamos a rellenar nuestros datos y demás bien una vez que nosotros hayamos creado esa o sea configurado esa página lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la página esta club.pokemon.com para registrarnos y ya tener nuestros datos guardados en este momento me dice que no se puede o sea que lo que están trabajando para para mantener el sitio debido a que hay mucha sobrecarga de cuentas ¿si? fue tan masivo las descargas de esta aplicación que colapsaron digamos el sistema y bueno están tratando de mejorarlo pero básicamente esto esto será todo ¿si? descargarlo y no olviden de registrarse en esta página ¿si? bueno eso fue todo espero que les guste si les gustó buenísimo espero que les sirva y bueno hasta luego